El 1 de abril, se vio a Jin y Jimin de BTS actualizando sus perfiles de Instagram para el Día de los Inocentes. Ese día, Jin actualizó su foto de perfil con el campeón de League of Legends, Jin, e incluyó el eslogan del personaje en la descripción de su perfil. La cita dice, en la carnicería, florezco, como una flor en el amanecer, que es una de las citas famosas dichas por el personaje Jin. Por otro lado, Jimin actualizó su foto de perfil como Bang Si-Hu-Ki escribió en la descripción de su perfil, padre de Bang Tan Soni-Hondan. Muchos encontraron divertidas las actualizaciones del perfil de los dos miembros y las compartieron en las redes sociales como Twitter.